Y esto va para toda la gente de Santiago Islayutla, esto es Luis y sus teclados En casa de Manuela hay un gran pachangón, vamos todos juntos nos invitan con honor En casa de Manuela hay un gran reventón, con todas las estrellas hubiera su señor Este gran reventón que buenísimo está, hagamos una rueda que Juana bailará Con esta cubana todos quieren bailar, con la mexicana no paran de gozar En casa de Manuela bailando estamos ya, con todas las cumbieras les voy a presentar Con la negra cascalina todos quieren bailar, a la güera Salomé no la dejan descansar Y un saludo para la familia Tiroz, que se encuentra en Santiago Islayutla Con un baica se mira, bailan sin parar, Tomasa y Josefina que el misterio encerrarán Bailando con María, disfrutando yo soy, con Luis y sus teclados, gozando este cumbión Eva y Rosa María llegaron de la playa, con estas morenitas que bonito se vacila La cuca y la chona ellas son hermosuras, las bailan con Luis con mucha sabrosura Este gran reventón que se va terminando, con todas las cumbieras estuvimos bailando Con mi negrita linda yo baile quebradito y en la próxima vez a ver que nos invita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!